Soy Miguel Ángel Guzmán conciertino del ensamble de mojos y aparte de la música que es mi pasión, me gusta también el fútbol. Y esto es Sin Filtro. Desde mis inicios en este mundo de la música, cuando empecé tocando flauta, pues ha marcado un montón mi vida y hoy que toco violín, pues me siento muy agradecido por esta decisión que tomé. Ahora que soy parte del ensamble de mojos también y como profesor de la Escuela de Música, pues me da mucho gusto saber que nosotros estamos inculcando en los niños el amor a la cultura que nosotros también tenemos. Y esta es mi historia. A nosotros nos invitó una monjita que fue la que empezó con este proyecto y la monjita nos muestra, era pues una flautita traversa de plástico. Y a nosotros nos llamó la atención. Claro, ya se puso a tocar luego con la guitarra y todo y a nosotros nos gustó. Y así fue empezando, ya empezamos a ir todos los días, éramos muchos niños. Solo tocábamos la flauta y estuvimos así un buen tiempo, como tres o cuatro años tocando solo flauta y quedaron un poco de los violinistas que ya estaban. Entonces a nosotros nos interesó también aprender el violín. El violín para mí fue una de las decisiones más bonitas que pude tomar porque aparte que lo puedo tener conmigo todo el tiempo me gusta mucho tocar el violín. En el ensamble lo bueno es que todos hacemos lo que haga falta. Nos toca hacer percusión, hacemos percusión, nos toca bailar, bailamos, cantamos, cantamos. Todo el mundo hace de todo. Eso es lo bueno del ensamble, que no hay una sola persona que está sentado todo el tiempo tocando o el violín o el violonchelo. Sino que adoptamos la capacidad de hacer lo que haga falta, como decimos nosotros. Y pues el papel que yo juego es de concertino, que es el primer violín de todo el grupo. Bueno, en el ensamble tenemos una variedad de instrumentos. Eso es lo bueno. Desde lo nativo, nativo. Luego modernos también. Pero sí tenemos instrumentos muy nativos como los bajones, por ejemplo. Que son este tipo de zampoñas, le dicen, pero que no son zampoñas, claro. Es grande. Así que nosotros lo que intentamos hacer es incluirlo en obras. En obras que están escritas, intentamos incluirlo al bajón para que tenga protagonismo y para que tenga también esa mezcla que más o menos nosotros pensamos que tenía en las misiones. Pues la escuela ahora tiene cerca de 300 alumnos entre los cuatro años en adelante. Entonces el ensamble con las giras que hace, con los discos que graba, intenta reunir suficiente dinero, si así se puede decir, para poder cubrir todos estos gastos de materiales como instrumentos, cuerdas, que eso para un niño de escasos recursos es imposible pagárselo. También intentamos de que ellos entiendan y le den el valor que nosotros le dimos a esta enseñanza o intentarle hacer que sigan nuestros mismos pasos. Intentar que ellos también de aquí a unos cuantos años estén ahí donde nosotros estamos o tal vez estén reemplazándonos, si así se puede decir. Tenemos una familia en la Escuela de Música por la música más que todo. Y eso que me gusta mucho y que voy a seguir con esto hasta que me muera, como se dice. A partir de que Bolivia se convierte en un país plurinacional, a nosotros nos hace entender que tenemos un montón de culturas diversas, pero al mismo tiempo que hacen un solo país. Y creo que es muy importante el mantenerla y rescatarla más que todo. Nosotros como jóvenes tenemos ese compromiso y ese deber de hacer que la cultura y que las tradiciones de los distintos pueblos de Bolivia se mantengan y tratar de rescatarla. Así como hacemos nosotros con el ensamble de mojos que intentamos cada vez recuperar y mantener esta tradición que a la vez nos hace grandes como país y también nos mantiene unidos. La música es un estilo de vida, pero más que eso es un complemento para el alma. Soy Miguel Ángel Guzmán y esto fue Sin Filtro. ¡Gracias!